Con diversas lesiones, resultó el conductor de un transporte de personal tras volcarse en un canal de desagüe ayer por la tarde en el gramiento noroeste a la altura del kilómetro 19 en el municipio de Escobedo luego de un supuesto cerrón por parte de un trilero. La volcadura se registró a las 12.20 horas cerca de la colonia Paráje San José, quien en el camión únicamente iba el operador, no llevaba pasajeros. Jesús Guadalupe Martínez Rodríguez, de 36 años, y con domicilio en calle Fray Carlos en la colonia Roble del Fraile, se identificó el lesionado, quien resultó con diversos golpes y probable fractura de pelvis. Muchas gracias. Tenerife Légantic Gracias por ver el video.